La Administración de Caficultores de Villatrina calificó la gestión del presidente Danilo Medina como la peor de todos los tiempos para el sector cafetalero del país. José Adriano Rodríguez con los detalles en la siguiente historia. Los representantes de esta asociación alojada en las entrañas de Villatrina en Moca destacaron que el presidente ofreció la mano amiga del gobierno durante una visita sorpresa, pero les mintió. El gobierno de Danilo Medina ha sido el peor en nuestro sector de todos los tiempos. En café se han perdido más parte de obra que la que el presidente ha creado en sus famosas visitas sorpresa. Además de esto, se quejan del mal estado de los caminos vecinales de la zona, situación que provoca estancamiento en los productos que producen, principalmente cuando llueve. Hemos tenido desde la fundación de la institución el 14 de agosto de 1968 hasta la fecha nos ha faltado ayuda gubernamental. Hay caminos que tienen una reconstrucción, otros que requieren una reparación menor, se requiere una atención permanente, periódica, etc. Hay algunos exteriores y otros se reconstruyen. Destacaron que el problema de la caficultura no es de los productores, sino del gobierno. Gracias. 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 Gracias.